Acabe de pasar uno de los momentos más bonitos de que hemos grabado video Vino la dueña a decirnos que yo invito La verdad es que ha sido un gesto bien bonito de este local No fue planeado, o sea, porque pasamos por aquí y vimos que el local era nuevo Y ya nadie nos había dicho que habían abierto un chifa Que hemos hecho probarlo, la crítica no es porque nos hayan pagado o algo así Sino que simplemente surgió, ¿no? Todo está rico y es un gesto bien bonito Habla César, ¿dónde estamos hoy? Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Avianos Hemos estado caminando por la marina Y nos hemos encontrado con un chifa que nos habían recomendado hace tiempo No hace tanto porque es nuevo Y bueno, este chifa tiene como que ciertas novedades como el ambiente Es muy novedoso y muy agradable Y lo otro y lo más importante es que los menús Tú puedes combinar, por ejemplo, tipakai con chihaukai Y puedes combinar este, pollo con piña, con chanchu Puedes combinar como en los típicos menús Lo puedes combinar dos en uno Y esas las que vamos a probar hoy Además, este, vamos a ver qué tal son los bocaditos chinos Y nada, de ahí vamos a dar nuestro, nuestro veredicto final Y vamos a ver qué expectativas La verdad tengo bastante fe en lo que hace bonito Por cierto, se llama Kinchauha Y queda exactamente frente a metro de la marina O sea, la marina 24-65 Y algo que he podido anotar, cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo, en un menú tradicional, cualquier chifa Te viene para escoger entre sopa guantán y guantán frito Acá también te dan la opción de sopa fuchifú Y enrayado primavera De hecho, vamos a pedir enrayado primavera para que vean cómo es Los menús combinados rondan entre 22 a 27 soles Y los menús personales, o sea, los combinados, un garro chava, un chihuacai Ronda entre los 13 y hasta los 19, ¿no? Pero nosotros pediremos los combinados Nosotros pediremos los combinados para probar más cositas, ¿no? Y un par de bocaditos Así que, bueno, tengo expectativas altas, ¿sabes? Creo que nos va a dar una buena sorpresa Bueno, para empezar vamos a probar la limonada De por sí tiene un aspecto novedoso No sé por qué se ve muy, este... Un poco rosada, ¿no? Un poco rosada por abajo y por arriba No sé, pero vamos a... Con la jarrita estilo... Luego de un accidente, ahora ya me sirvió Así que vas a probarlo ¿Qué tal? ¿Sabe normal? O sea, está rico No entiendo todavía el color medio moradito que tiene por ahí Se llama medio rosadito, ¿no? Sí, es raro Pero está bueno, está en una limonada normal Así que pasamos a lo más importante De los platos ¿Te le das la primera entrada? ¿Te parece? Ya, prueba la primera entrada que va a ser un jacao Un jacao, pa' ver Ahora vamos a probar el jacao Hemos pedido miedo, o sea Están bien duritos, ¿eh? Está bien bueno, ¿no? Sí, sí, está bien El primero sin salsa para probarlo puro Dale Ahora le vamos a probar un poquito de hoisin A ver Está bueno Está bueno Aprobado Ahora tú prueba lo siguiente En mi caso voy a iniciar con un rayito de primavera Aquí solo vienen dos O sea, nada más pido una media docena porque esto viene ya como parte del menú Se mete un poquito de limoncito Oigo Oigo Agradable Voy a dar una segunda mordida para Está rico Relleno de puras verduras Y un poquito de pollo Está bueno, está bueno Bueno, ahora vamos a probar el siomai Que según arroyo se debe probar en todos los lugares que vayas Así que vamos a ver Viene como pegadito a una zanahoria Este siomai es un clásico de chifarte Un clásico Un clásico Vamos a ver con qué es el con yoy... con... Yo y sanz Vende como su hoisin Con su hoisin Muerde un poco, si no? Dale, no más Un poco, no más No, no, no Está, hoisin Está bueno Me ha gustado la verdad, me ha gustado La palacina es de chanchito Posiblemente combinado con pollo Pero creo que es más chanchito Y está bueno, está probado Por los sevillanos A ver chicos, vamos a empezar con unos guantancitos Voy a echarle tamarindo de frente ya Porque guantán sin tamarindo creo que nadie lo come Son chiquitos, gorditos O sea, mira como son Vienen en tres, eso si, en el menú Vamos a probar el relleno No, no tomo uno Vamos a ir de frente al relleno Vamos a probar el relleno Vamos a probar el relleno Vamos a probar el relleno Rico, normal Rico Está rico Está rico Está rico Ahora vamos a ir con... Empezamos con el primer plato combinado Mi plato es un combinado chihuacay saladito Con un chihuacay dulce Arroz chaufa Y mi curiosamente viene en agua ¿Ya? Vamos a meterle algo primero ¿Chihuacay o chihuacay? Chihuacay Chihuacay, ya Chihuacay dulce Rico Viene con trozos de durazno Está bueno Así Combiene muy bien con el pollito Ahora con el chihuacay Ahora con el chihuacay Acá hay saladito La manera es que está hirviendo Mira que sale el humo No sé si se ve en la cámara Pero... Está súper caliente Rico Y ahora vamos a... A lo que se ve medio novedoso Se ve el arroz que tiene jarvejita Tiene... Este... Choclito Verano Y zanahoria Creo que es algo que no se ve Mira, 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 mira ¿Se ve? Sí, mira Tiene choclito, jarvejita, zanahoria Y bueno, cebolla china, ¿no? Qué curioso Será un toque más peruano Está rico O sea... Será un toque más, creo Más creedito Claro Sí, sí Ajá Está rico, pero está rico ¿No se ha recordado un poco? A jakemechi Tiene zanahoria, ¿no? Está bueno Está bueno Está bueno, está bueno Ahora tú, lo tuyo César, a ver Para ti, el limonkai siempre ha sido un rato El limonkai siempre, siempre define para mí un chico Así que me pido limonkai Y he pedido un pollo enrollado Que es un clásico para muchos Ajá Pero voy a empezar por el arroz Porque he visto que... Ahí que... Está medio novedoso Ahí el arroyo ya lo probó Choclitos, zanahoria, conejitos Mmm... Otra probadita Está bueno Quizás dejando un poquito deseado No sé... ¿Qué piensas? Puede ser Es cuestión de gustos Pero sí está rico O sea... Yo pensé que por echarle esos ingredientes Iba a ser un poco como el arroz peruano Pero no Sí sabe a un arroz de chifa Bueno Y esos detalles le ponen un toque más criollo Pero sí, sí está muy bueno Así que vamos a... Limonkai Que es lo... Para mí... Lo primordial es un chifa A ver... Está muy aceptable la salsa Está rico la verdad Está... Pasó el filtro Porque yo he probado limonkai En otros lugares Y no... No han dado la talla Ese sí está dando la talla la verdad Así que... En mi opinión El limonkai está aprobado Ahora con el pollo enrollado Parece un maki Mira Por lo que veo viene con champiñones Tú eres fan de los champiñones ¿Verdad? Está suavecito Que eso es primordial para un pollo enrollado Fácil de masticar Y... Yo lo he probado la verdad Está muy rico De momento todo ha sido muy rico Ahora... Acá Acabe pasar uno de los momentos más bonitos De que hemos grabado video Se ha llorado He llorado No mentira No he llorado Pero vino la dueña Eh... A decirnos que... Yo invito Literal nos dijo Yo invito Se nota que es de extranjera Y... Nos dijo que nos invita Que no tenemos que pagar nada Que lo apoyemos a... A difundir, ¿no? Que es lo que siempre hacemos Y nada Estamos... Agradecidos No sé qué opinas de su desarrollo La verdad que ha sido un gesto bien bonito De este local Eh... De hecho... No fue planeado O sea, porque... Pasamos por aquí Y vimos que el local era nuevo Y ya era ahí donde se había dicho Que habían abierto un chifa Y hemos hecho probarlo Eh... La crítica no es porque nos habían pagado O algo así Sino que simplemente surgió, ¿no? Vimos a... A la dueña a venir Y es un gesto bien bien bonito Así que... Chévere, ¿no? Así que a comer, no más Creo que gratis Más rico Más rico Listo, chicos Ya hemos terminado de comer Y de salir La verdad que ha estado súper rico Me ha parecido interesante El poder combinar platos Eh... También... Lo del arroz Que es un poquito distinto La verdad que ha estado súper rico ¿Qué opinas? Eh... Que yo les invito Creen su contenido No más Y la verdad que... Primero es que nos pasa Ya habíamos coordinado antes Previamente Nos han invitado antes Para venir a otros lugares Pero nunca nos había pasado en el momento Y la verdad es que Esa es lo que... Súper chévere Se sintió bastante bien Así que... Vengan acá Y pondremos la dirección Todo Estaba frente a la... Frentemente de la Marina De hecho Este... Justo en un cruce Así que estaba bien accesible Así que chicos En este episodio de hoy No se olviden dejar su Sevilike Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan ningún video Recuerden que si quieren que vengamos a más guariques Más lugares Más recomendaciones Déjenos en los comentarios Y ahí estaremos Yo soy César Yo soy Arroyo Y somos los Sevillanos Hasta la próxima Chau Chau